Buenas tardes. De Brasil, y a Nagolfar, gracias a Anais que está en Bahía Blanca, y otros que están en, bueno, también está, ahora no lo veo, pero estaba nuestro amigo, mi lenguayo, Mauricio Langón. Y bueno, y gracias a los argentinos, a Luisa y a Dulce que están presentes, y los saludo a todos, con mucho agradecimiento por tantos años que nos han acompañado. Y hoy es el día también internacional de la paz. Y hemos recibido algunas salutaciones con el Día de la Paz. Y bueno, quisiera decir que es una, me parece una oración, un pensamiento de todos, en estos momentos que hay tanta guerra en el mundo y tantos muertos. Y bueno, les gracias que la paz venga un poco sobre nosotros, con verdad, con justicia, es un poco lo que siempre hemos intentado también en FEDPAI. La concordia dentro de las divergencias que son lógicas entre los intelectuales. Así que también un saludo, un saludo de paz. Bueno, yo les quería contar un poquito y muy brevemente lo que hicimos este año y dar paso, sobre todo, a algunas ideas que me gustaría que ustedes comentaran sobre los proyectos que tenemos para el año que viene y los sucesivos. Por lo menos esperamos llegar a los 50 años, que es una buena edad para una entidad privada, sin recursos del Estado, que bueno, han sobrevivido porque nosotros los que estamos aquí y algunos que ya no están, a los cuales también hay que recordar que los hemos, los han apoyado. Bueno, este año hicimos, como siempre, nuestras jornadas de filosofía y las hemos publicado en un e-book. Por primera vez desde la pandemia fueron mixtas presenciales y virtuales, pero con bastante participación personal, física, cosa que nos costó bastante, porque hay una cierta resistencia a volver a la presencialidad física. Pero, bueno, hemos logrado un día presencial y un día virtual. Y esto nos confirma en algo que vamos a continuar siempre haciendo de aquí en más del FEMPAI, que nuestras actividades van a seguir siendo mixtas para que puedan participar compañeros y colegas de otros lugares, que no hay siempre la posibilidad de viajar. Entonces, dedicamos un día presencial a las jornadas, a los que viven en Buenos Aires, a los alrededores, y otro día, con igual cantidad de gente, para colegas de otros países, hubo de Uruguay, de México, de Paraguay, de Perú. Entonces, y también el norte argentino, que es casi tan lejos como, está más lejos el norte argentino que Montevideo. Así que, bueno, también se subieron a la página los videos y algún de fotos, allí se pueden ver los que estuvieron presentes en las jornadas, virtual o físicamente, y que ahí han salido en las fotos y en las crímenes. También hicimos el simposio internacional, que fue todo online, de ecotisteme, sobre ciencias ambientales, y los lo publicamos. Estas son actividades que continúan, o sea, que ya venían de antes. Como una actividad que continuó, la del año pasado, muy argentina, el año pasado se cumplieron 40 años desde la Guerra de las Malvinas, tuvo muchas actividades, y sobre todo empezó a haber una historia más conocida, no solamente para los participantes, participaron en la guerra o por un grupo muy reducido, pero en realidad estos libros o eran históricos o eran testimonios, pero cegados por, o reducidos al tipo de participación que cada uno había tenido, o sea, si eran del ejército, de la armada, etc. Nosotros tuvimos la idea de hacer un conjunto de entrevistas, pero son 15 entrevistas, todavía nos faltan dos. Empezamos el año pasado y debemos terminar este año, pero la característica es que es un muestreo. O sea, hay combatientes de todas las armas, desde altas graduaciones hasta simples soldados conscriptos, de combatientes propiamente dicho, personal de sanidad, personal de salud y personal también religioso, ¿no? En fin, tuvimos un radino que fue el capellán de los soldados judíos, lamentablemente el que logró ir a las islas, porque esto estaba muy restringido para los civiles, lo mismo para los sacerdotes, católicos o les protestantes, ir al teatro de operaciones, pero ese radino lamentablemente falleció, pero bueno, el otro que quedó era el que estaba en el continente atendiendo a los que iban y a los que dormían. Muy interesante porque esto también mostró, no solamente para el caso de los judíos, sino en general, la importancia de este acompañamiento espiritual o religioso. Y también hemos tenido algunas, dos o tres intervenciones de personas que no participaron, digamos, de la guerra, no estuvieron adquiridas a ninguna función, digamos, militar o militar política, pero que por diferentes razones tenían algo interesante que contar. Yo creo que este dossier es muy interesante porque muestra el lado humano de la guerra. Es decir, cuando a uno le cuentan, una de las preguntas era, ¿qué es lo que más le impresionó? ¿Qué recuerdo tiene? Entonces, cuando a uno le dicen, bueno, recuerdo yo era un constricto que sabía algo de enfermería, pero nunca había atendido a un herido así, y tenía que ponerle una inyección calmante, y se estaba muriendo, y llamaba a su mamá. Bueno, ese lado humano, creo que ese es muy importante, y lo estamos recatando, junto con otros aspectos más críticos. Y otra cosa que recatamos también es cómo la sociedad ha ido viendo, cómo ve el regreso de los guerreros, ¿no? Porque no siempre es fácil la reintegración. Es lo que no sabemos, porque lo hemos visto en películas en los Estados Unidos, o ahora se está viendo con problemas que tiene Rusia con los soldados que vuelven del combate, y tienen problemas, se subordinan, etc. Bueno, creo que esto tiene que ver con ese lado humano también, de la reinserción y a veces de la incomprensión de la sociedad en general, que no se da cuenta de la grave situación que han vivido, y que no son iguales que cuando se fueron. Volvieron a cambiar. Bueno, esto es una cosa que cuando terminemos este dossier, pensamos publicar, está todo subido a la página, está disponible en todas estas entrevistas, pero vamos probablemente a publicar un libro y a trabajar este tema desde una mirada de la historia, de la historia de la escritura, de la filosofía, de la religión. Este es un proyecto que sigue en marcha. Otro proyecto que es nuevo, pero en realidad tiene que ver con algo que ya antes habíamos hecho, volvimos a ver las actividades específicas del Centro de Estudios sobre la Mujer. Nosotros, con la doctora María Rosa Fernández Lemoine, que se va a conectar dentro de un rato porque venía de otra reunión, habíamos hecho muchas cosas específicas. Después, en realidad, fue un área que terminó apoyando, digamos, transversalmente, otras actividades. Pero este año hemos tenido la idea, en vista de que las entrevistas resultan muy interesantes, de entrevistar a mujeres que han tenido una actividad propia, en la cual se han afirmado, y que hemos llamado Mujeres en Acción. De momento, son pocas y solamente son argentinas, pero pensamos también incorporar a mujeres de otros países. La pregunta del millón, ¿por qué no también a hombres? Bueno, porque en estos momentos también hay toda una cuestión acerca, muy discutida, acerca de que es necesario apoyar a las mujeres de una manera especial, como si las mujeres no fuéramos capaces de ganarnos un lugar por cuenta propia. Entonces, las mujeres que están siendo elegidas, y una mujer que muy probablemente las vamos a elegir de fuera, porque tiene una trayectoria muy importante, es nuestra amiga de Portugal, María Luisa, y bueno, creo que son mujeres que han logrado, sin una ayuda especial, que es casi como una dádiva, han logrado hacer una trayectoria muy importante. Entonces, nos parece que esto es muy aleccionador, es decir, ver que las mujeres podemos lograr unos espacios sin ninguna necesidad de discutir políticamente medidas especiales de apoyo, como si fuéramos discapacitadas en algún sentido, ¿no? Esta afirmación de todas estas mujeres que están participando es muy interesante. No tienen problemas de grupos, de exigencias, han hecho una carrera importante, algunas como profesionales, otras como empresarias, bueno, esta es una idea que estamos realizando. Otra de las cosas que no es que estamos realizando, sino que vamos a realizar es un proyecto que tenemos para la historia de la ciencia latinoamericana. Nosotros siempre hemos participado, y bueno, ustedes también los que están acá lo saben, tenemos cada dos años una jornada en la historia de la ciencia, y también hemos participado y hemos realizado reuniones de estudios internacionales. La más importante ha sido la serie de congresos Miren mi memoria, Museos de la Ciencia y Archivos para la Historia de la Ciencia, cuya última edición tuvimos justamente en el 2020 con el quinto. Porque, como se dijo en la presentación de las actas, la idea había sido introducir este símbolo y ya, bueno, hemos pasado 20 años, entonces ya lo hemos introducido. Ahora tenemos que hacer otra cosa. El proyecto que tenemos es algo que está en elaboración, y que seguramente van a ser consultados todos nuestros colegas, que consiste en, es un proyecto a cinco años, es un proyecto quinquenal, en grabar clases especiales, magistrales, digamos, de especialistas sobre diversos temas que hacen a la historia de la ciencia latinoamericana, aun cuando sean, diríamos, particulares, de Uruguay o de Brasil o de México, que tengan una resonancia de tipo latinoamericano, de tipo regional, y que también muestren que la ciencia latinoamericana ha aportado a la ciencia mundial y que no se ha limitado a hacer una especie de repetición de lo anterior o una ciencia menor, ¿no? Bueno, esta sería la idea en general, y me gustaría saber qué opinan, por ejemplo, nuestros amigos Ana y Luis, que son especialistas en esto, y que tienen un centro y una carrera sobre un doctorado específico de historia de la ciencia, ¿no? ¿Qué les parece la idea? ¿Qué les parece la idea? Celina, hola. Hola. Antes de nada, quiero decirte que tienes una serie de personas queriendo entrar y que, como estabas entretenida hablando, no has visto que están en la lateral. Es más de mí. Las otras entradas. Bueno, pues sí. Te íbamos a decir que nuestra especialista en ciencia latinoamericana es Marcia, que desafortunadamente no puede estar aquí hoy. Pero vamos a consultarla y a ver qué se puede hacer. Porque hemos tenido un periodo muy difícil en Brasil y se ha perdido, yo qué sé, la tira de becas y apoyos y tal, y ahora empieza todo muy, muy lentamente. Entonces, no sé si nosotros podríamos tomar la delantera en algo así, pero vamos a consultar a Marcia y quizás intentemos algo. Participar. Participar, aunque sea organizando, yo qué sé. Sí, la idea es justamente esa, que haya propuestas concretas de especialistas, no fijar nosotros una temática, sino que los diversos especialistas que están en distintos lugares y en distintos centros puedan dar su opinión y decir desde el punto de vista de cada uno qué es lo que pueden ofrecer y cómo lo pueden organizar. Tenemos cinco años y la idea es que todos los años haya una actividad en cada una de esas áreas, digamos, hacemos la historia de la medicina, la historia de la química, la historia de los premios Nobel o la historia de los científicos de inmigración, o sea, los científicos extranjeros que visitaron o que estuvieron ayudando de la medicina, bueno, el rubro que sea, pero que tenga una continuidad con cada año, digamos, una o dos clases magistrales, de modo que haya por lo menos dos formes, no necesariamente con público, que a veces es bastante difícil juntar a todos, sino que se suben como una plataforma y luego la idea es que las personas que quieran comentar a los profesores o que quieran presentar un trabajo se haga con un sistema de chat, pero de chat prefigido, ¿no es cierto?, con instrucción, no que sea una cosa. Bueno, esa es más o menos la idea, no sé si me parece interesante. ¿Puedo opinar sobre eso, Celina? Sí, por supuesto. Sí, mira, esto último que acabas de decir de la historia, bueno, todos los proyectos son geniales, pero me quisiera referir a lo de la historia de los científicos en migración. A reserva de ver, por supuesto, todo esto con más calma, creo que aquí en México vale la pena, respecto a México, perdón, vale la pena quizás hacer algo sobre los españoles que vinieron a México, esa gran migración española al principio de la dictadura franquista. Eso es muy importante en México, merecería una historia. Sí, y la verdad, yo no sé si haya algo escrito sobre eso. Hablo de esto porque hemos tenido muchos compañeros de trabajo en la normal superior, bueno, en todas las instituciones, en la UNAM, en fin, pero hablo de la normal superior porque yo ahí trabajo y obviamente tengo más acercamiento, que son de la migración, matemáticos, historiadores, filósofos, etcétera, y gente muy, muy valiosa, y bueno, quizás sea, bueno, quizás es un proyecto muy importante, y si lo viéramos a escala latinoamericana, pues creo que sería todavía mucho más importante, ¿no? Entonces, este, yo voy a hablar con uno de ellos, matemático, que es compañero que ya está jubilado, pero él sigue escribiendo libros de matemáticas, ¿no? de didáctica a las matemáticas, en fin, a eso se ha dedicado, pero bueno, le puedo preguntarle a él si hay obras, bueno, puedo indagar si hay ya algo escrito sobre eso, y si no, pues podría hacer un trabajo sobre una semblanza de algunos de ellos, te digo, en la normal superior llegaron varios, matemáticos, historiadores, en fin, pero muchas instituciones los acogieron, y me refiero a los académicos, aparte, pues hay personas, muchos españoles que no eran académicos y trabajaron en otras cosas, ¿no? Importantes también. Es muy importante lo que estás diciendo, porque aunque en menor escala, también es que el fenómeno sucedió en Argentina, vinieron también, tal vez más que científicos, filósofos, pensadores, escritores, artistas, pero en cualquier caso, es cierto que es una inmigración que nos ha favorecido muchísimo, tampoco acá hay trabajos con la metodología de historia de la ciencia, ¿no es cierto? y que trabajen en conjunto, de modo que eso es una línea interesante. Sí lo hay en Argentina, unos trabajos, un equipo y publicaron bastantes cosas sobre los científicos europeos que vinieron llamados por el presidente Sarmiento para generar, digamos, la modernización de la ciencia argentina en la última tercera segunda mitad de 1860 en adelante, fundamentalmente alemanes, cuya tarea para la formación de las ciencias naturales argentinas era sido decisiva, ¿no? Es para que también eran naturalistas. Ahí sí, hay un antecedente y hay, digamos, una metodología de trabajo que ya está aprobada, pero con respecto a las inmigraciones posteriores, sobre todo la de la época de la guerra civil española, también hubo al revés, ¿no es cierto? Algunos que cuando comenzó la república vinieron, tenían razones políticas y luego regresaron, o sea que las guerras y las revoluciones producen esas situaciones de inmigración que a título personal han de ser muy dolorosos y muy desgarradoras, con ninguna duda, pero que curiosamente hacen, producen un efecto de movilización, ¿no? En la ciencia, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, la cantidad de, no solamente científicos, pero sí de técnicos muy especializados, que han tenido que emigrar, que se han ido a Vistrania teniendo por la guerra, sobre todo mujeres, hay muchas mujeres, hay estudios sobre eso que también se están haciendo en Estados Unidos y en México que hemos tenido algunos trabajos en respecto y en rusos, me siento, que se están inmigrando, llevando a otros lados otras prácticas, otras tradiciones científicas, otras tecnologías, tal vez algunos elementos diferentes, y bueno, esto constituye un aspecto, diríamos, que beneficia al país y a la comunidad receptora y que también de alguna manera me parece una buena manera de hacer globalismo, ¿no? o llamémosle así, ¿no? De modo que, bueno, estamos en eso y vamos a convocar con tiempo, es decir, ya el mes que viene va a salir esta convocatoria para comenzarlo el año que viene. Bien, yo no sé si está, bueno, una de las cosas que quería comentar, no sé si está Mauricio o la animón, estaba, pero siempre tiene un problema de conexión. Uno de los proyectos que en realidad el país solo publicó porque era un trabajo de un equipo mío que son entrevistas a filósofos para que nos cuenten determinados temas de lo que recuerdan de sus actividades, las cosas que no están en los libros, que no están en las biografías, qué sucedió en tal congreso, cómo fue que sucedió tal cosa, etcétera, resultó un libro muy interesante que lo presentamos en las jornadas de filosofía. Pero en Uruguay Mauricio Langón había hecho una cosa similar, solamente que con entrevistas más cortas, a profesores de filosofía. O sea, hay una vertiente docente que ellos han querido rescatar cómo vive un docente por ejemplo que está enseñando en un secundario en un pueblo alejado de una ciudad. Entonces cómo se articula su realidad digamos muy limitada o bastante limitada con sus deseos de progreso académico, etcétera. Son 36 entrevistas, él iba a hablar de eso y se conectó, pero ahora parece que se le fue el link porque no está. Bueno, nosotros vamos a publicarlo y lo que nos da mucha alegría es que él y el grupo de las personas que fueron entrevistados han elegido que fuera FEPAI por su trayectoria en pro de estos estudios rioplatenses que se publicara por FEPAI. Va a ser un ebook casi todo ahora para poder distribuirlo gratuitamente y fácilmente. Así que esta es bueno, otra de las actividades que estamos diríamos ahora analizando. Hay otra cuestión que nos parece también importante y que tiene que ver con la uno de los temas que han sido muy importantes para nosotros y que es el de las cuestiones ambientales. Desde el año 2006 nosotros generamos un digo nosotros un grupo entre los cuales está Catalina que está presente aquí generamos un proyecto de estudio de las cuestiones ambientales que en realidad era más bien metodológico cuáles eran las competencias de las cuestiones ambientales en que se diferenciaban de la aplicación ambiental de la química etcétera pero luego se fue transformando en algo mucho más amplio que tiene que ver con las cuestiones reales que van cambiando porque no son siempre las mismas y que los participantes van estudiando y hemos tenido hemos juntado digamos a lo largo de todos estos años representantes de una buena cantidad de países de América Latina de México de Haití de Costa Rica de Venezuela de Colombia de Ecuador Perú Chile Argentina no tenemos de Brasil así que vamos a pedirle a los amigos brasileños presentes que para el próximo encuentro que será el año que viene y que va a ser en México va a ser presencial y virtual como siempre a ver si podemos incorporar colegas de Brasil bueno y de Paraguay y de Uruguay y de Argentina esta esta de Proyecto Somárraga va a cumplir dentro de poco 20 años porque se inició en el 2006 o sea que dentro de 3 años cumple 20 años 20 años es una una cantidad de años bastante respetable como para que se pueda ver cómo se ha desarrollado la problemática pero dentro de todas esas problemáticas que han surgido hay una que nos parece como muy importante y que es la cuestión de formar una conciencia ambiental a través de la educación que puede ser la educación formal o la educación digamos informal de manera que una idea que está rondando es que una vez que cumpla 20 años esta este proyecto que como digo está vinculado a muchos aspectos porque hay turistas hay técnicos que explican cuestiones técnicas etcétera si podemos dar un giro digamos cerrar un poco esa miscelánea y dar un giro hacia una problemática más específica y también más digamos más activa no solamente hablar y introducir paper sino ver de qué manera se pueden realmente generar modelos de transmisión de estas estas conciencias colectivas acerca del cambio climático acerca de la conservación de la naturaleza acerca de la extinción de las especies acerca del famoso tema del derecho de los animales es decir de generar un ámbito de protección a nuestros hermanos menores entonces se me ocurre que lo que teníamos que ir preparando de alguna manera me parece algo muy importante en estos momentos como todos sabemos hay una agenda internacional por el tema del cambio climático pero al mismo tiempo hay mucha gente no solamente políticos sino mucha gente que no cree en el es negacionista y entonces se produce una especie de colisión desagradable porque por un lado se exageran los la negatividad del cambio climático como que tuviéramos que volver a la edad de piedra también están esos excesos y por otro lado lo contrario entonces pareciera que es necesario generar una conciencia crítica porque nadie está diciendo que la tierra se va a acabar en 20 años o en 30 años que se va a vivir el apocalipsis pero tampoco es verdad decir que no pasa nada o que el hombre no tiene la culpa porque estos cambios siempre se han dado eso es verdad que siempre se han dado cambios sin que la geología lo demuestra no lo vamos a estar discutiendo pero también es verdad que existe una polución ambiental que genera la especie humana la actividad humana que hay que tomar conciencia para ver cómo modificarla no cómo suprimirla nadie está diciendo que vamos a dejar de viajar en avión o de viajar en un automóvil para caminar o andar en bicicleta hay cosas que ya no se pueden no tendría sentido bueno esta sería un poco la idea que estamos teniendo con respecto a este proyecto perfecto